Hicimos unas observaciones bastante importantes, que antes no tuvimos tiempo de mirar más jugadoras, y dejar muy claro que ahora solamente podríamos convocar jugadoras de Quito. Hoy vivimos una realidad de pandemia y que no se puede todavía convocar jugadoras de otra provincia. Estamos haciendo pruebas con las chicas de Quito, con el máximo de equipos que fuimos a visitar, y equipos también de Serie A y Serie B. Entonces, vamos a hacer este proceso, esperamos en todo Ecuador. Tenemos que mirar el máximo de jugadoras posible. Venimos a hacer este microciclo para observaciones, entonces para conocer jugadoras, comprender si pueden seguir dentro de un proceso que tenemos. Esto es muy bueno para nuestro banco de datos. Cuanto más jugadoras, más informaciones, más opciones vamos a tener para ser la mejor selección. Yo soy una aficionada por trabajo. Yo aprendí con mi padre que si no trabaja, no tiene éxito. Yo y mi cuerpo técnico estamos todos los días acá en la casa de la selección, cuando no estamos en concentración. Ahora estamos planificando toda Superliga, quién de los miembros de Cuerpo Técnico va a mirar cuáles partidos. También ahora tenemos acá en la selección un programa que se llama Instag, que es donde podemos evaluar a las jugadoras más la parte de videoanálisis. Y entonces estos partidos de Superliga vamos a subir a este programa Instag. Y ahora puedo en público dar las gracias por la abertura de dejar yo, Camila y Cristian, entrar en sus casas y hacer una evaluación y tener un contacto más cercano. Yo veo que hay mucha gente enviando mensaje de apoyo, mensaje que sí se puede y sí se puede. Y para nosotros es muy importante estar trabajando en conjunto, tener un trabajo representando a un país. Lo más importante es hacer el mejor para las selecciones femeninas de Ecuador.